Y no me llores, girl, te prometo que voy a volver Y que me voy a comer ese pastel que te gusta hacer Y breve te juro, chiquita, que este blanquito te va a sorprender Así que pintate bonita en tu regalito, te voy a tragar Sé que me voy cuando más me necesitas Y quedaré recortando tu carita Sé que me voy cuando más me necesitas Siempre serás mi chica bonita Puma poquito a poco, no quiero tu corazoncito roto Por coger un trote con este loco Yo no quiero un caso, ni tú tampoco Y cogerlo con calma poquito a poco No quiero tu corazoncito roto Por coger un trote con este loco Yo no quiero un caso, ni tú tampoco Serás mi chica bonita Serás mi chica bonita Mi chica bonita